Así es, Iván, exactamente, pues a solo unas horas de que se registrara un homicidio acá en el área de Plaza Centennial, ya información que circula en este momento en redes sociales, pues ya hace por lo menos una hora se acaba de dar un nuevo homicidio en el área de Viejo Veranillo, justo en la acera frente a la Universidad de Panamá. Se trata de un sujeto de aproximadamente 40 a 45 años de edad que vestía un jeans con camisa blanca, quedó totalmente tendido en la acera, pues hasta el momento se mantiene información extraoficial de que sujetos, pues pasaron e hicieron varias detonaciones contra él, pues quedando totalmente tendido en la acera de este barrio tan populoso y donde ya, pues en algunos años se han registrado también homicidios en este punto, pues por ser considerada en un pasado, pues área roja en la ciudad de Panamá. Hasta el momento podemos mencionar que ya se encuentran unidades de la Policía Nacional en el área, como también, pues ya en camino, unidades, en este caso del Ministerio Público para hacer el levantamiento del cadáver. Sí, hay que informar que debido a esta situación se puede generar a esta hora de la tarde, de la noche, ya un congestionamiento vehicular hacia el área de la ciudad, exactamente hacia Panamá Oeste, cuando muchos panameños salen de sus trabajos. Así es que para que estén muy pendientes de lo que está ocurriendo exactamente a esta hora de la noche en el área de Transísmica, justo en la entrada de Viejo Veranillo, un nuevo homicidio se registra a esta hora de la tarde y van. Es la información que circula en este momento.